Puede que tarde en volver lo que yo tanto esperé ¿Y qué voy a hacer mientras tanto? No puedo seguir así todo el día porque sí Dejando pasar cada oportunidad No se puede desperdiciar el tiempo porque al final Resulta ser que no vuelve atrás Siempre así me gusta pasar las horas Disfrutando de las pequeñas cosas Siempre así me gusta crear momentos De esos que nadie me va a robar Ni siquiera el tiempo Es muy bueno poder ver en cada cosa un placer Sacar lo mejor de cada situación Dormir, comer y pasear, besar, salir, disfrutar Estás preparada para un poco de acción No se puede desperdiciar el tiempo porque al final Resulta ser que no vuelve atrás Siempre así me gusta pasar las horas Disfrutando de las pequeñas cosas Siempre así me gusta crear momentos Todos esos que nadie me va a robar Ni siquiera el tiempo No se puede desperdiciar el tiempo Estás preparada para un poco de acción Es muy bueno poder ver en cada cosa un placer Sacar lo mejor de cada situación No se puede desperdiciar el tiempo porque al final Resulta ser que no vuelve atrás Y siempre así Se han pasado las horas disfrutando de las pequeñas cosas De las pequeñas cosas ¡Gracias!